La petrofísica está intrínsecamente vinculada a la mineralogía y la geología porque la mayoría del petróleo del mundo se encuentra en rocas sedimentarias porosas. Las rocas sedimentarias están compuestas por fragmentos de otras rocas derivadas del deterioro mecánico y químico de las rocas hígneas, metamórficas y sedimentarias que ocurren constantemente. Las partículas de erosión son frecuentemente transportadas a otros lugares por vientos y corrientes superficiales como los ríos y se depositan para formar nuevas esculturas de rocas sedimentarias. O sea, el río transporta los sedimentos al mar, a una laguna, un lago y ahí se formarán nuevas rocas sedimentarias. Constituyentes minerales de las rocas. Las propiedades petrofísicas de las rocas dependen en gran medida de las condiciones ambientales que controlaban la composición mineral, tamaño, orientación, empaque, cantidad de sedimentación y compactación del grano. Las rocas son en gran parte agregados de minerales constituidos por átomos de elementos químicos como oxígeno, silicio, aluminio, calcio, sodio, potasio y magnesio. Las rocas son de tres tipos, íneas, sedimentarias y metamórficas. Están distribuidas sobre la superficie de la Tierra de la siguiente manera. Las más abundantes en aproximadamente dos de las terceras partes de la superficie terrestre están cubiertas por rocas sedimentarias, un 20% por rocas íneas y un 14% por rocas metamórficas. Rocas íneas y metamórficas. Las rocas íneas equivalen aproximadamente a un 20% de todas las rocas de la superficie terrestre. Son el producto del enfriamiento del magma fundido que penetra infrayacente a la corteza terrestre. Las rocas íneas plutónicas se dividen en tres rocas fácilmente reconocibles que se subdividen por la velocidad del enfriamiento y por el color. De más oscura, el gabro, y la más clara, con más del 10% de cuasos, el granito. Los granitos son rocas intrusivas que se enfrían lentamente a altas temperaturas debajo de la superficie, mientras que el gabro es una roca que resulta de un enfriamiento más rápido a baja temperatura en el subsuelo. La diorita sería intermedia entre el granito y el gabro. Se enfría debajo de la superficie a una temperatura intermedia entre el granito y el gabro. Los minerales se diferencian durante el enfriamiento lento, formando grandes cristales reconocibles ricos en síbices con una textura áspera. Las rocas metamórficas, más o menos un 14% de la cobertura terrestre, se originan a partir de cambios mecánicos, térmicos y químicos de las rocas íneas y sedimentales. Aquí pueden observar un registro de pozo del basamento, un basamento ignometamórfico donde se puede observar en la parte superior, donde dice formación basal, roca sedimentaria, y justamente donde dice contacto aparece la roca ignometamórfica que es el basamento. Hasta allí es donde se perfora comúnmente. ¿Por qué? Porque son rocas que son muy duras y aniquilan cualquier mecha de perforación. Rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias ocupan las dos terceras partes de toda la superficie terrestre, son importantes para el estudio de la petrofísica e ingeniería de yacimiento de hidrocarburos. Aquí pueden observar una arenisca, una lutita y una pereza. Las rocas sedimentarias se alteran continuamente por la actividad tectónica, lo que resulta en un entierro profundo de los sedimentos en zonas de subducción. Por otra parte, el levantamiento de otras áreas forma aguantar. El movimiento continuo y las colisiones de las rocas tectónicas provocan el plegamiento y la falla de grandes columnas sedimentarias, lo que genera trampas naturales que en muchos casos han formado yacimientos de hidrocarburos. Las propiedades físicas de las rocas son la consecuencia de la composición mineral de las rocas. Así, los materiales básicos que componen las rocas y su química están asociados con las características petrofísicas de las rocas. Esa es una fórmula química de un mineral. Arcillas y lutitas Los granos de cuarzo originados por la meteorización de las rocas igneas y metamórficas son muy duros, resisten una mayor ruptura, pero son desviados por las corrientes de vientos y agua, los cuales se distribuyen de acuerdo con el tamaño. Los granos más grandes se acumulan como las arevísticas y los que tienen un tamaño promedio de 15 micras se mezclan con arcillas y coloides transportados en suspensiones acuosas como ríos. Luego se depositan en zonas de baja energía como lagos y la plataforma continental. Las corrientes de marea en las plataformas continentales clasifican de manera efectiva los granos de arena, limo y arcino hasta que se asientan en rayones tranquilas, formando camas gruesas muy puniformes. Aquí pueden ver en esta imagen un amarré donde está una alternancia de arcillas lutitas y arenísticas. Y en la imagen que se encuentra a la derecha una intercalación de arcillas lutitas y arenísticas. Los depósitos de lodo rojo se expusieron al oxígeno durante la depositación y el material orgánico se perdió por oxidación, mientras que los compuestos de hierro formaron oxido férrico que ocasionó la coloración en rodíz. Es un ejemplo de una arcilla de color rojo. También tenemos los marrones, los marrones se sometieron a oxidación parcial con constituyentes de hierro formando boetita. Si el lodo no contiene hierro exhibirá la coloración de la arcilla, biotita, clorita, helita, etc. Que varían en color de leche a verde. Ahora las arenísticas, los granos de cuarzo, arcillas, carbonatos y fragmentos de roca resultantes de la degradación mecánica y química son transportados a otras áreas. Se acumulan en una cuenca, luego sometidos a soterramiento por nuevos sedimentos. Ocurre entonces la litificación. Posteriormente la cementación de los minerales como sílice, calcita, hierro y arcilla que han penetrado la porosidad por agua intersticial. La composición de las arenísticas depende de la fuente de los minerales y del ambiente sedimentario. Una característica distintiva de las arenísticas son los planos de estratificación. Son líneas horizontales oscuras, visibles. Son la consecuencia de la deposición en capas que se producen durante las condiciones ambientales cambiantes en largos periodos. Estos son los planos de estratificación. Dichas capas presentan diferencias considerables entre el flujo de los ruidos tanto vertical como horizontal. Por ejemplo, el flujo horizontal es paralelo a las líneas de estratificación. La permeabilidad vertical puede ser 50 a 75% menor que la permeabilidad horizontal. Por lo tanto, cualquier experimento de flujo de fluido o simulación numérica debe tener en cuenta la permeabilidad direccional. Las partículas transportadas hacia las plataformas continentales quedaron subidas a la acción del oleaje y corriente. Los sedimentos formarán regionalmente rocas de varios miles de metros de espesor con características y propiedades y texturas uniformes. En cuanto a los carbonatos, los carbonatos se forman en ambientes marinos poco profundos. Muchos animales, plantas y bacterias, secretores de calma, un seo de calma, viven en aguas poco profundas. Sus secreciones y conchas forman muchos carbonatos. Hay tres clasificaciones principales de caliza. La caliza oolítica, compuesta por pequeños granos esféricos de calcita. La tiza, se compone de depósitos acumulados de esqueletos, de peces y conchas de croco. Y finalmente, la coquina, es una caliza fosilífera, compuesta 100% por fragmentos fósiles cementados por un globo calcálico. La dolomita se forma en áreas donde el agua de mar ha sido atrapada o restringida. La concentración de sal y aumenta debido a la evaporación. Las formaciones de caliza se cambian a dolomita por reacción con el magnesio que se disuelve en el agua, percolando otra vez en el poros y fracturas en las calizas. Los carbonatos derivados de la precipitación química y biogénica del carbonato de calcio forman una gran parte de los reservorios en el poros. En este registro podemos ver en color azul las calizas y en color morado, rosado, la dolomita. Estos son los reservorios y esta caliza formará un sello. En este ejercicio podemos ver en este registro el gamma-ray, la resistividad y el densidad-neutrón. El carbonato es reconocible fácilmente por el densidad-neutrón. Se puede observar que en la línea cero el neutrón y el densidad-neutrón están muy cerca de ese cero. Pero fíjense ustedes que si vemos el gamma-ray, el gamma-ray se puede confundir con una arenilla. Por eso es importante el registro de densidad-neutrón. Fíjense que también la resistividad se confunde. Aquí si nosotros no tuviéramos el densidad-neutrón, no podríamos diferenciar dónde está el contacto entre este carbonato y las arenas. Las evaporitas finalmente. Las evaporitas son sales que se depositan en las cuencas marinas aisladas por evaporación del agua y posterior precipitación de sales de las soluciones concentradas. Por ejemplo, Salt Lake en Utah, USA y el Mar Muerto en el Medio Oriente. Son ejemplos actuales. Los reservorios de anidrita son escasos. En cambio, las capas de anidrita impuras pueden llegar a convertirse en unidades con buena porosidad. Como resultado de la lixiviación, lo que produce grusas y canales. En ese registro, que es de un registro operacional de tasa de penetración, profundidad versus velocidad de avance, podemos observar unas capas que están bien diferenciadas. Las de sal presentan una alta tasa de penetración, pero las de anidrita son muy duras. Entonces podemos ver un contraste entre ambas. Las de anidrita son duras para perforar y las de sal son de fácil penetrabilidad. Finalmente, las rocas más importantes estarán distribuidas de la siguiente manera, sobre la superficie de la tierra. Ahora vamos a combinar rocas ígneas, rocas segmentarias de los tres tipos y rocas metamórficas. Podemos ver que las más abundantes son las lutitas, luego vienen las ígneas, luego vienen las metamórficas, en cuarto lugar las areniscas y por último las calizas. Gracias.